Agustín, muchísimas gracias por haber aceptado participar en este ciclo de conferencias y te escuchamos. Muy bien, Esteban, pues primero también dar las gracias a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y a la Sociedad Española de Virología por haberme invitado a esta charla. Gracias. Bueno, había contado los tres puntos de mi charla y os contaba las portadas, por lo que no se habían visto, estas eran las portadas de aquella fecha en Estados Unidos. Y el problema, como decía, era el gran problema de salud pública que constituía la polio. ¿Por qué estaba esta fecha, el día 13, con esos periódicos? Porque el día 12, un día antes, se conocían los resultados de los ensayos clínicos con la vacuna inactivada de polio. Y ese mismo día, tras dos horas y media de evaluación, el Gobierno de Estados Unidos da la licencia para comercializar la vacuna. Una muestra del éxito de esta vacuna es que el último caso de virus salvaje en Estados Unidos fue 24 años después. O sea, que la vacuna realmente erradicó de Estados Unidos y prácticamente todo el mundo esta vacuna. Éxitos similares se han hecho con otras vacunas, arampión, rubeola, etcétera. Esto es porque esperemos que algo parecido pase con las vacunas COVID. Empezamos con qué hacemos la agencia. Hay un laboratorio que desarrolla una vacuna y el laboratorio lo que quiere hacer es que esa vacuna acabe en la farmacia. Y nosotros estamos en medio, estamos la agencia española y la agencia europea, la European Medicine Agency, EMA, que vamos a evaluar toda la formación que nos da la compañía y vamos a evaluarla en función de beneficio o riesgo. Qué beneficios para el vacunado en términos de protección para la enfermedad y qué riesgo en términos de reacciones adversas. Nosotros no miramos nada de coste económico ni dinero. Como voy a contar en las siguientes diapositivas, esta es una travesía entre las compañías y las agencias que se hace con una interacción continua. Todas las vacunas empiezan en un laboratorio de investigación donde se identifica un antígeno potencial protector. ¿Y qué van haciendo entonces las compañías farmacéuticas y la agencia reguladora? El primer punto es que la compañía produce un lote piloto para empezar a trabajar y empieza a hacer experimentación preclínica en animales. La compañía ya interacciona con la agencia. Tenemos que ir a la planta de fabricación y comprobar que cumple unas normas adecuadas para fabricar medicamentos. Es lo que se llama normas de correcta fabricación. Por poner un ejemplo, si el medicamento va a ser estéril, la agencia comprobamos que tiene toda una serie de normativa de zonas estériles para fabricar medicamentos estériles. Si esta etapa inicial preclínica funciona, se pasa a la experimentación en humanos y se empiezan a hacer lotes industriales, ya lotes de cientos o de cientos de miles o más. Ahí las agencias interactuamos haciendo guías sobre a poner ejemplos y asesorando a las compañías Las compañías, hay una interacción, nos vienen a preguntar, ¿esto debo hacerlo así, de esta forma? Ahora pondré ejemplos. Si esto sale, la compañía prepara lo que se llama el expediente de registro. Toda la documentación que nos demuestra que es capaz de fabricar lotes, que ha hecho experimentos en preclínica y en animal, en humanos, y que eso merece que la vacuna se evalúe y se autorice, que es lo que hacemos nosotros, las agencias. Si este paso se hace con éxito, la compañía pone la vacuna en el mercado, pero ahí no acaba nuestra actividad. Por un lado, hacemos controles de los lotes que fabrica la vacuna y la actividad de farmacovigilancia sigue en pie para ver cualquier reacción adversa que ocurre post-autorización. Ya hablaré después, más tarde, pero salud pública está fuera de todo esto. Salud pública, lo comentaré, valora coste-efectividad. Nosotros beneficio-riesgo. Vamos a poner algún ejemplo de todo esto. Voy a ir parándome en algunos de los ejemplos. Ensayos clínicos. ¿Qué hacemos nosotros? Autorizamos los ensayos clínicos. Por ir a hablar de COVID, el ensayo que habéis visto recientemente en la prensa, con una vacuna de no virus de COVID, lo hemos autorizado nosotros. Nos ha mandado una información, hemos creído que está completa y hemos autorizado el ensayo. También hemos interaccionado durante todo este tiempo. Sabéis que hay una empresa del grupo Zendal en Porriño que va a fabricar una vacuna, la de Novavax, y el laboratorio Robin Madrid, que va a hacer el llenado de una vacuna de mRNA de Moderna. Hemos estado en contacto con las empresas nacionales para facilitar toda esta tramitación. Guías y asesoramiento. Una pregunta de las más habituales, esto han venido a la EMA a preguntar las compañías, es ¿la compañía X dispondrá? Estas son cifras inventadas, ¿eh? De 7.000 sujetos vacunados con dos dosis de la vacuna COVID que están desarrollando, de los cuales 3.000 se habrán seguido durante al menos un mes tras la última dosis. ¿Es suficiente para autorizar la vacuna? Nosotros valoramos esta información, valoramos qué se sabe de ese tipo de vacunas y le damos una respuesta y lo que hacemos es, para plataformas o formas de vacunas similares, utilizamos el mismo criterio, armonizamos los criterios entre todos los fabricantes de vacunas. Guías, si entráis en la página web de la EMA y entráis en la parte de guías científicas, hay de varios tipos de calidad, de fabricación, etcétera, y hay una de vacunas donde hay varias guías. Las guías valen a las compañías para saber qué le vamos a pedir y nosotros para ver, evaluar lo que la compañía nos presenta. Después comentaré una de las que utilizamos mucho, es la guía de la evaluación clínica de vacunas. Expediente de registro. El expediente de registro se presenta lo que llamamos en cinco módulos. Perdón, que está bajo la mascarilla, no está tan habituado. Del uno al cinco y se presenta en lo que se llama el documento técnico común. Es un tipo de formato que inicialmente estaba Europa, Estados Unidos y Japón y ahora se ha extendido por todo el mundo. La idea, estamos en un mundo con compañías globales, la misma documentación que tiene la compañía para probar una vacuna la presenta en Estados Unidos, en Europa y en otros países. Hay cinco módulos y ahora os voy a contar. El único que es específico de cada reacción es el uno. Los módulos dos, tres, cuatro y cinco es el mismo en estas zonas geográficas y en otras. El módulo tres es el que llamamos de calidad. Todo el control del proceso de producción, cómo se fabrican los lotes, el control del principio activo de todos los intermedios, etcétera. La compañía nos tiene que demostrar que tiene un proceso de producción muy bien controlado, reproducible y que siempre fabrica lotes con las mismas propiedades que los que funcionan en los ensayos clínicos. Este es el objetivo de este módulo. Módulo cuatro de pleclínica nos muestra toda la experimentación que han hecho en animales, a nivel de posibilidad de toxicología y de farmacología. En vacunas, farmacología es respuesta inmune. Y en muchos casos, si es posible, una prueba de concepto que llamamos, si hay un modelo animal que reproduzca la enfermedad humana, le pedimos que vacune con la vacuna experimental, desafíe al animal con el patógeno y ve si hay protección. Estos datos son muy importantes antes de utilizar los primeros ensayos clínicos en humanos. Por último, en mi charla lo centraré en este aspecto, que es el que yo me llevo más en la agencia, el módulo clínica. Toda la experimentación humana que demuestra que la vacuna es segura y eficaz. Ahora hablaré de esto, de la ficha técnica. Y los módulos uno y dos, el módulo uno recoge la ficha técnica y el prospecto. Ahora lo comentaré. La ficha técnica es un prospecto aumentado, más detallado. Y el módulo dos es el resumen de los módulos tres, cuatro y cinco. Esta es la documentación que nos presenta y nosotros lo evaluamos. ¿Cómo se evalúa? Hay tres procedimientos de evaluación igual esquema. Tres procedimientos, estamos hablando de Europa, por supuesto. Un procedimiento nacional, si una compañía quiere autorizarse la vacuna en España. Un procedimiento que se llama de reconocimiento mutuo descentralizado, si la compañía quiere ir a dos, tres, cinco estados en Europa. Y un procedimiento centralizado para toda la Unión Europea, que lo realiza la EMA, que tiene ahora la sede en Ámsterdam, y que es obligado para cualquier vacuna obtenida por tecnología del DNA recombinante. La gran mayoría de las vacunas COVID son obtenidas por tecnología del DNA recombinante y va a ser la EMA quien la evalúe y la apruebe. El proceso de evaluación, aquí os cuento de una vacuna a nivel centralizado, empieza un día uno que se valida al expediente de la compañía. Antes, la compañía ha notificado que quiere ir a registro, que la EMA lo evalúe, y la EMA pide a los países que se postulen como evaluadores, como se llaman, reporter o corraporter, dos papeles. Los países se postulan y la EMA elige dos países, que va a ser el RAP y el corrap, que van a tomar el liderazgo de la evaluación y van a hacer el primer informe de toda la documentación de la compañía, que lo van a presentar al Comité de Medicamentos de Usumano, que es quien formalmente tiene la competencia para emitir los informes. Y hay este RAP y corrap. Es un informe a día 120 que la compañía responde preguntas, se le puede hacer preguntas, es decir, mientras no resuelva este aspecto la vacuna no se apruebe o puede haber cuestiones que pueden ser más de matiz que se pueda aprobar incluso con la vacuna aprobada. Si a día 180 no ha resuelto todas las cuestiones mayores, la opinión va a ser negativa. Si las ha resuelto, es una opinión positiva. Siempre beneficio o riesgo, ¿de acuerdo? Si es así, quien formalmente emita la autorización es la Comisión Europea. Y, fijaros, os hablaba en la primera diapositiva de polio de que la primera vacuna de polio se autorizó, se puso en el mercado después de dos horas y media de discusión. Tenemos un proceso muy garantista de 210 días con un punto de documentación, como ahora comentaré, antes de aprobar una vacuna. Cuando se aprueba, se aprueba a la vez una ficha técnica y compromisos pos autorización que tiene que cumplir la compañía. ¿Qué es lo que venimos a hacer? El expediente de registro suelen ser más de 20.000 páginas, lo que decimos, de la compañía. Y lo que hacemos, resumimos eso en un documento de 20 o 30 páginas, que es la ficha técnica. Si la vacuna la aprueba la IMA, esa ficha técnica es idéntica en todos los países de la Unión Europea. Con las vacunas COVID, por si alguien empieza a tener suspicacias, lo mismo que pongo la ficha técnica española y el prospecto va a ser el de Francia, Alemania, etcétera. En toda la Unión Europea va a ser el mismo. La ficha técnica, como yo he dicho, es un documento, un prospecto extenso, resume todas las características del producto, se actualiza de forma continua y, si alguien tiene curiosidad, cuando salgan las vacunas COVID, van a estar disponibles en la aplicación encima de la agencia de medicamentos. Están de todos los medicamentos. Si alguien tiene curiosidad, os recomiendo que miréis un diálogo que hay, porque esta es la información útil para el profesional y para los profesionales de salud pública. Va el nombre del medicamento, composición, etcétera, y datos clínicos para quien está indicado, posología, contraindicaciones, etcétera. Resumimos esos 20.000 páginas en este documento para profesionales. Solo por mencionar, estas son algunas de las vacunas aprobadas en los últimos años por la EMA y las que están en amarillo, estas cuatro, hemos sido España, reporter o corraporter de esas vacunas. O sea que tenemos una cierta actividad en el campo. Bueno, ¿qué hay en el expediente de clínica? Yo he dicho que los datos de seguridad y eficacia. ¿Qué datos hay de eficacia? Hablamos respuesta inmune y eficacia contra la enfermedad. Hay una guía donde detalla que le vamos a pedir a la compañía en cada uno de estos aspectos. La guía indica que hay una serie de estudios inmunológicos esenciales que son muy útiles para ver cuál es la dosis óptima, cuántas dosis utilizar y ver cuánto tiempo persiste la respuesta inmune o si induce memoria inmunológica. Un ejemplo, bueno, desde el ejemplo, es decir, como todos sabéis, cuando un virus se infecta o una vacuna a un humano, hay dos tipos de respuestas de sistema inmune. Respuesta humoral caracterizada por anticuerpos. He intentado pintar aquí que cada uno tiene este extremo diferente porque reconoce, para reconocer una proteína diferente, y una respuesta celular mucho más compleja con muchos elementos celulares que intervienen. Lo que vamos a intentar conseguir en la mayoría, en casi todas las vacunas y en las de COVID en lo que estamos, una respuesta de anticuerpos muy potente y que, además, estos anticuerpos neutralicen al virus. Aquí he pintado de nuevo un virus que se tiene que unir, ayer lo contaba también el doctor Luis Sanjuanes, a un protector en la célula. En el caso del SARS-CoV-2 es la proteína AC2 y, a partir de esta unión, el virus entra a la célula y la mata. Si conseguimos un anticuerpo monoclonal que se une a esta proteína, que es la proteína S, proteína Spike, el virus no va a poder entrar y habremos neutralizado la infección. Por contar también una cosa más de anticuerpos para que se entienda lo que voy a contar ahora, aquí en azul es lo que tienes cuando un sujeto 1 le damos tres dosis de anticuerpo a día 0, a día 30 y otro día. Hay una subida de título de anticuerpos que baja, al darle otro pinchazo vuelve a subir y así sucesivamente. Vemos que el sujeto 2, con la primera dosis, responde peor, igual que somos todos diferentes de color de cara, de ojos, pues sistema inmune también lo es y no todos respondemos igual. Lo que pretendemos hacer con las vacunas y con la COVID también, lo que pasa que aún no sabemos cuál es, es que todas alcancen un mínimo, todas las personas vacunadas, un título, por lo menos de anticuerpos, que creemos que va a dar protección. Con esta vacuna, una dosis dejaría muchos sujetos sin proteger y esta vacuna requeriría dos dosis para que el 100% de los sujetos estuvieran protegidos. Esto es lo que miramos en esos estudios inmunológicos. Un ejemplo que encontraréis en la ficha técnica de la vacuna triple vírica, un histórico ya, aquí se prueba una dosis o dos el porcentaje de sujetos que alcanzan un título de anticuerpos protector. Con tres esquemas de vacunación, nueve, once o doce meses y la primera dosis y la segunda tres meses después. Ves que con una dosis llegamos como mucho al 90% de sujetos que tienen ese título de anticuerpos, con dos dosis aumentamos del 94 a casi el 99. El 99 cuando la primera dosis la ponemos a los doce meses. Estos son los estudios que valen para que esta vacuna se use preferiblemente a los doce meses. Fijaros que porcentajes del orden del 99. Por ir metiendo cuñas de vacunas COVID, ¿qué sabemos? Mirar esta vacuna de denovirus de una compañía china, CanSino, que está publicada Respuesta a Humanos. Alcanza solo un 75% de los vacunados tiene un título de anticuerpos neutralizantes. Yo no le auguro mucho éxito a esta vacuna. Podría ser porque puede haber una respuesta celular, pero las vacunas lo que intentamos es que el 99% responda. Esto no es lo óptimo sin saber aún que podría funcionar. Otro caso real, publicado también, la vacuna de AstraZeneca, que en principio la compañía apostaba por una única dosis. Veis que tras una dosis, al día 28, los títulos de anticuerpos neutralizantes, aquí había nueve sujetos, en este punto de cuatro. Es decir, cuatro sujetos de nueve no respondieron. Cuando se dio la segunda dosis, el 100% de los sujetos conseguían responder. Esta vacuna se estaba ensayando en ensayos clínicos, fase 3 con dos dosis. Si habéis visto un poco la literatura de COVID, en casi todas las publicaciones se ponen al lado los títulos de anticuerpos que se tienen de personas convalecientes que han pasado la enfermedad. Lo que sabemos es que estas personas han pasado la enfermedad y se han curado y tienen este nivel de anticuerpos. Sin tener ahora más datos, lo que pretendemos con las vacunas es que las cantidades de anticuerpos que obtengan son de este estilo. Pensamos, falta ver los datos, que si alcanzamos estos niveles que han protegido a personas que se han curado, esperemos que la vacuna proteja. Falta volver los datos de que es así, pero esto es lo que las vacunas están intentando. Bueno, y cómo, yo lo he contado hasta ahora muy bien, respuesta al anticuerpo muy bien, pero la vacuna funciona, previene una enfermedad clínica, que es lo que queremos. Aquí os pongo un ejemplo que repetiré a lo largo de la charla. Es una vacuna Prevenar, Prevenar 7, contra enfermedad invasiva que incluye meningitis y sepsis de un patógeno bacteriano, el streptococcus neumonis. Un patógeno que produce mucha mortalidad, especialmente en niños pequeños y también en mayores, por neumonías. Fijaros, la primera vacuna, cuando se aprobó, estos son datos del año, sobre el año 2000, un ensayo clínico que duró tres años y veis que en el grupo se reclutaron del orden de 40.000 sujetos, 20.000 en el placebo y 20.000 en el vacunado y al cabo de ese tiempo había cero casos en el grupo vacunado y 22 en el control. Esto, como calcula, es una eficacia del 100%. Algo que me voy a repetir y lo mencionaré cuando iremos a vacunas COVID, en todos estos valores esta es nuestra estima de la eficacia. La estima tiene un intervalo de confianza porque no sabemos, al final depende de cuántos casos este valor va a tener una precisión mayor o menor. Lo que nos dice este valor es que el valor real de la eficacia va de 81,7 a 100. No sabemos cuál va a ser. Nos ha salido 100, pero en cuanto a que hubiera un sujeto esto iba a cambiar. Este valor es lo que nos va a marcar, el límite inferior es el que nos va a marcar cuál es por lo menos la eficacia vacunar. Entonces, esto es el tipo de ensayos que queremos hacer. Perdón, me he dicho que esto es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego frente a placebo. ¿Qué quiere decir esto? Cogemos una población de niños y de forma aleatoria los ponemos al grupo que va a recibir la vacuna o al grupo que va a recibir el placebo. Y doble ciego quiere decir que ni el niño que recibe la vacuna ni la persona que la administra sabe si ha recibido el placebo o la vacuna, para no haber ningún sesgo de interpretación. Entonces, esto es cómo se mide la eficacia de una vacuna y cómo vamos a medir las eficacias de la vacuna COVID. Bueno, vamos a hablar un poco de seguridad porque he dicho que la otra parte de este módulo es la seguridad. Y la seguridad en vacunas es primordial. Por varios motivos se administra a personas sanas. La gran mayoría de medicamentos se administran a personas enfermas. Si alguien tiene una taquicardia con un riesgo de muerte, está dispuesto a aceptar unos efectos adversos de ese medicamento, que no estaría dispuesto a alguien sano que a lo mejor no se infecta. Y entonces, la seguridad es que se mira con lupa y se va a mirar con lupa para las vacunas COVID. Muchas de las vacunas se administran en una población muy sensible de niños y se entran en calendario vacunal. Se utilizan masivamente. La vacuna de COVID, en principio, no se va a utilizar en niños, pero sí masivamente. En el expediente de registro, los datos de seguridad. Hay tres conjuntos de datos. Normalmente se recogen datos de 7 o 14 días empezando la vacuna de reacciones locales en el sitio de la inyección y reacciones sistémicas del tipo fiebre o malestar general. Reacciones adversas no solicitadas durante 28 días y después, durante lo que dura el ensayo, reacciones adversas graves. Aquí pone de 6 a 2 años simplemente porque muchos de los ensayos de eficacia duran este tiempo, pero no es porque sea un requisito. En general, y esto es un número mágico, pero muchas vacunas se han autorizado con datos de seguridad con este tipo de 3.000 sujetos vacunados. Por poner otro ejemplo, de una vacuna mRNA moderna que ahora está en experimentación, lo que hacen las compañías es, con varias dosis del antígeno, ver respuesta inmune y reactogenicidad tras una o dos dosis. Y ven, aquí veis que, por ejemplo, tras la segunda dosis la vacuna es más reactogénica. De todas formas, la mayoría de los efectos son leves, con fatiga o dolores de artralgia o fiebre. Un perfil de estos es un buen perfil de seguridad. Son reacciones adversas de corta intensidad y de corta duración. Pero esto se mira para cada vacuna independientemente. Yo he dicho que a la agencia lo hacemos beneficio-resgo. Os he contado que tenemos de beneficio. ¿Cómo hacemos esto? Dos ejemplos. La vacuna de neumococo que os he dicho antes, que hemos visto que era muy eficaz. Se evalúa su perfil de seguridad. Tenía un buen perfil. Son relaciones sistémicas y locales de corta duración. Beneficio-resgo positivo. Se aprueba y lleva aprobada desde… No, yo creo que esta fecha está mal. Debe ser 2008. No, no, esto está mal seguro. Y otra vacuna diferente, Baxero, frente a meningitis B, de serie meningitis de tipo B. Hay muy pocos casos. Tiene un ataque muy baja, pero cuando la mayoría de los casos en niños son de mortalidad, en niños de menos de un año. No se puede hacer ensayos clínicos porque hay que reclutar cientos de miles de personas y eso logísticamente no se puede hacer en un ensayo clínico. Entonces, la vacuna esta se hace en vacunado, se mira qué tipo de respuesta inmune inducen y que inducen anticuerpos que matan al patógeno. Se supone que esa respuesta inmune puede proteger. Era una vacuna bastante reactogénica en niños pequeños, pero no hay ninguna otra vacuna, una enfermedad muy grave. La EMA aprobó con un beneficio-riesgo positivo. Pero fijaros que esta evaluación de beneficio-riesgo no hay una fórmula matemática. Y lo muestro con este ejemplo. Volvemos a hablar de esta vacuna Vexero. La EMA la aprueba en 2013 a partir de dos meses de edad, sin ninguna edad superior. Y Estados Unidos, la misma vacuna, recordar que tenemos el mismo documento técnico común en las dos agencias, lo aprueba en niños solo de 10 a 25 años. Si queréis, lo dejamos para la discusión porque con los mismos datos se llega a conclusiones diferentes. Fármaco-vigilancia, un aspecto muy importante porque la seguridad no acaba con el registro. Os pongo un ejemplo muy clásico de la vacuna de parotiditis de paperas. Entre los años 60 y 90 había tres vacunas. Es una vacuna basada en virus vivo de las paperas y había tres cepas que se llamaban Urabe, Rubini o Gerigim. Eran virus con secuencias genéticas diferentes y esas pequeñas diferencias podrían hacer que los virus tuvieran propiedades diferentes. La única forma de saberlo era que se hicieron ensayos clínicos y las tres cepas eran seguras, en un tamaño muestral reducido de unos miles de sujetos y eficaces, en un periodo de seguimiento de unos pocos años. Y se autorizaron. ¿Qué pasa con el tiempo? Hay dos actividades que os he mencionado. Fármaco-vigilancia, que va a seguir reactogenicidad y vigilancia epidemiológica, que depende de salud pública, que va a ir viendo cómo evoluciona el número de los casos según se empieza a vacunar. Fijar qué pasó con la cepa Urabe. Se empezó a ver que en uno de cada 1.020.000 vacunados había una complicación grave, que era benigitisa séptica, y la vacuna se retiró del mercado. Con la cepa Rubini se vio que a lo largo de, al cabo de unos años, se perdía la eficacia de una forma rápida. Se retiró. Y hoy en día las únicas que tenemos a Europa son vacunas basadas en la cepa Yerilin, que es la que están las vacunas actuales. Deciros que en lo que respecta a vacunas COVID hay en este momento una gran actividad a nivel de las agencias nacionales, a nivel de la salud pública, para controlar cualquier aspecto, igual que el de la Vapera, de vacunas que no funcionen, de reacciones adversas graves y retirar esas vacunas. Bien, paso a la segunda parte un poco. ¿Qué hacen las autoridades de salud pública para que entendáis la conexión con las agencias? La salud pública está transferida en España a las comunidades autónomas. Es una competencia que se transfirió entre estos años. El núcleo conector del que se mantiene ahora es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que da confluencia, armoniza, coordina y cohesiona los programas de vacunación de las comunidades autónomas. El Consejo Interterritorial lo preside el ministro y está formado por los consejeros de la sanidad de las comunidades. Por debajo hay una comisión de salud pública con los directores generales de salud pública de las comunidades. Y por debajo hay un grupo de trabajo, que es la ponencia de programas y registro de vacunaciones. Quien lo forma, la subdirectora general de salud pública del ministerio, técnicos de los programas de vacunación de cada una de las comunidades autónomas. Ya hay otras instituciones del Estado. Está la agencia, yo soy el representante en esta comisión, el Carlos III, el Ministerio del Interior, etcétera. Cuando se autoriza una nueva vacuna, lo primero que se hace es crear un grupo de trabajo específico que evalúe si esa vacuna debe entrar en calendario. Ahora las veo. Ese documento va a la ponencia, se discute si se aprueba. Quien lo aprueba formalmente es el Consejo Interterritorial y la Comisión de Salud Pública, que son los cargos políticos con competencia para aprobar. Con ese tipo de esquema de funcionamiento tenemos ahora un calendario en el año 2020 muy complejo, que cubre toda la vida, desde las mujeres embarazadas hasta mayores de 65 con una gran cantidad de vacunas. Este calendario se aprueba coste-efectividad. Aquí sí que Salud Pública mira cuánto cuesta vacunar toda una población o todos los niños con una vacuna y qué efectividad va a conseguir. Efectividad medida, lo que es fácil de explicar, lo primero es número de muertes. Lo segundo, secuelas. Lo tercero, hospitalizaciones. Lo cuarto puede ser días que uno tiene febre y que está en casa y lo quinto, días de trabajo que pierde, simplistamente. Pero los dos primeros puntos son muerte y secuelas. Entonces, ¿cuántas muertes, cuántas secuelas, cuántas expectaciones evitamos a qué coste? Esto es lo que hace Salud Pública. ¿Y cómo lo hace? Hay un documento, si queréis profundizar, está en la página web del Ministerio. Criterios de evaluación para fundamentar modificaciones en el calendario. Y hay cinco criterios. Primero, carga de enfermedad. ¿Cómo de efectiva y segura es la vacuna? ¿Qué va a repercutir en el programa de vacunación si se aprueba? Y aspectos éticos y evaluación económica. Es el último aspecto. Y de aquí salen las recomendaciones que aprobarán después o la Comisión de Salud Pública o el Consejo Territorial. Tres ejemplos muy simples para que lo entendáis. La vacuna de rotavirus. El rotavirus es un virus intestinal que en niños pequeños produce diarrea que a veces acaba en el hospital, pero si se le pone suero al niño se recupera. En España no hay mortalidad. Como no hay mortalidad, la carga de la enfermedad en términos de mortalidad no hay. Y esta vacuna no está de momento en el calendario. Bexero, la que se acabó de contar, de meningitis B, se ha aprobado en base a datos de respuesta de anticuerpos. Pero no sabemos eso cómo se traduce en reducción de enfermedad grave. De momento no se aprobó. Y un ejemplo claramente que sí, la vacuna del virus de papiloma humano, cuando se aprobó había del orden de 600 muertes al año, una vacuna muy eficaz y está en calendario. Si alguien quiere profundizar tenéis en la página web del ministerio todos los detalles de todas las vacunas que se han ido aprobando. Quiero aquí introducir un concepto que puede tener repercusión también en vacunas COVID. Es el concepto de inmunidad de grupo o de rebaño. Volvemos a la vacuna que contaba antes, de neumococos, prevenar. Fijaros, esta vacuna se introduce en Estados Unidos a finales de 1999. En esta línea azul veis los casos que había en niños por cada 100.000 y fue introducida la vacuna y hubo una bajada muy importante. Es decir, que en neumococos hay muchos serotipos. La primera vacuna tenía siete, por esto no se llegó a bajar más. Pero fijaros lo que ocurrió. Se vio que los mayores de 65 años sin vacunar, al mismo tiempo que entró la vacuna se vio una bajada del número de casos que seguían paralelo a lo de los niños. Lo que estaba pasando, el neumococo anida en la garganta y la vacuna lo que estaba consiguiendo es que el patógeno no quedara en la garganta de los niños pequeños y muchos de los niños que contactarían probablemente con los abuelos y podían ser los transmisores, dejaron de contagiarse con el patógeno y disminuyó. Es decir, por eso decimos que hay una inmunidad de grupo. Al vacunar un grupo de personas vemos protección en otros que no se habían vacunado. Fijaros que cuando después se introdujo en el calendario y se desarrolló una vacuna de 13 serotipos, 37, volvió a pasar lo mismo. Disminuían los casos en niños y en paralelo los casos en mayores. Ahora se está desarrollando una de 20 para todavía mejorar y eliminar al máximo la carga de esta enfermedad. ¿Qué pasa? Por supuesto, la inmunidad de grupo es algo muy importante para salud pública porque, fijaros, en este caso, vacunando niños reducimos una carga de enfermedad, una enfermedad muy grave en niños y, a su vez, estamos reduciendo una enfermedad de mayores sin gastar un duro, por decirlo así. La pregunta que una de las que tenemos respecto a vacunas COVID es si conferirá la inmunidad de grupo. Lo sabremos solo cuando empiece a utilizarse de una forma masiva. Ojalá sea así porque esto va a contribuir a mejorar la eficacia de las vacunas. ¿Qué más cosas por decir? Solo una idea. Las autoridades de salud pública pueden hacer cosas que no… o recomendar uso de la vacuna que no está en la ficha técnica. Normalmente ningún prescriptor puede saltarse lo que está en la ficha técnica. Las autoridades de salud pública sí que lo pueden hacer en vacunas. Os pongo aquí un ejemplo de España. Casos de pertusis. Pertusis es una enfermedad que ocurre en niños muy pequeños y causa como mortalidad, a veces en los tres primeros meses de vida, antes de que se pueda poner la primera dosis. Veis aquí las coberturas de vacunación fueron aumentando con los años y, si vemos aquí el número de casos, disminuyó. Pero a partir de 2010 se empezó a ver que subía. Esto mismo pasó unos años antes en otros países de nuestro entorno. Ahora os cuento lo que… pero salud pública hizo aquí una actuación que veis que tuvo mucho éxito porque en cuanto a esa actuación, esta curva de crecimiento de casos de dosferina en niños se disminuyó prácticamente. ¿Qué recomendaron en ese momento salud pública? Pues recomendaron algo que habían hecho unos años antes Reino Unido y Estados Unidos y es recomendar la vacunación con esta vacuna de embarazadas. Pero fijaros, en la ficha técnica no había ningún dato de que vacunando embarazadas íbamos a proteger al feto. La idea es que al vacunar embarazadas los anticuerpos pasen al feto. Pero no había esos datos. Salud pública lo que pasa es que evalúa el problema de que significa tener toda esa mortalidad, toda la evidencia que hay de que vacunando a la madre van a pasar anticuerpos al niño y también no había datos de seguridad en embarazadas, pero esto es una vacuna que llevaba pues 30 a 40 años en el mundo vacunándose en muchos grupos de poblaciones. Y asumió el riesgo de vacunar embarazadas para controlar esos brotes de dosferina. Y como veis, tuvo éxito también en España. O sea, que salud pública puede hacer recomendaciones que no están en en ficha técnica. Y van a ser las autoridades de salud pública las que priorizarán las vacunas COVID que vayan llegando a España. La Agencia Europea las va a autorizar, pero quien va a decir a qué grupo se van a ir vacunando son las autoridades de salud pública. El campo se está moviendo. Aquí pongo tres fotos de la portada, de un documento de la OMS, del ECDC, todos muy recientes, de octubre, y este de la Comisión Europea también del 15 de octubre, sobre preparación y estrategias para vacunar. Este documento de la Comisión lo que dice cuáles son los grupos prioritarios, no pone un orden, pero yo creo que todos los tenemos muy claros, todos los sanitarios, los profesionales de la sanidad, gente mayor de 60 años, gente vulnerable con enfermedades crónicas, trabajadores esenciales, profesores, policía, etcétera. Falta salud pública es la que va a poner orden, de qué forma va a ordenar estas vacunas y cómo según vayan llegando. Bueno, entro en la tercera parte de vacunas COVID, aunque ya he ido contando algunos ejemplos. Bueno, el primer contacto que yo tuve, un poco desde el punto de vista científico, fue esta primera reunión que hubo el 11 y 12 de febrero en Suiza, organizada por la OMS. Aún había muy pocos casos en Europa y ahí nos juntamos, pues, no sé, 200 personas de muchos países a valorar el tema. Y hubo un grupo de trabajo sobre vacunas o candidatos de vacunas. La realidad, en aquella reunión había una gran preocupación. ¿Por qué? Porque, como muestro en esta publicación, había varias publicaciones científicas que hablaban de un fenómeno de vaccine associated enhanced respiratory disease, de enfermedad respiratoria incrementada o aumentada. Y esto lo que quería decir es que se había visto en varios modelos de animales que vacunándolos con una vacuna experimental y después desafiándolas, infectándolas con el virus salvaje, los animales vacunados tenían una enfermedad que era más grave con una inmunopatología pulmonar. Y la verdad que en aquel momento había una gran preocupación porque a todos nos venía a la mente un suceso muy triste que ocurrió en vacunas en los años 60, una vacuna frente al virus respiratorio sincitial que se ensayó en esos años con niños. Se infectaron, se vacunaron varios niños, otros con el placebo. Durante el invierno, que es cuando este virus circula, se infectaron muchos de ellos y el 80% de los niños vacunados se hospitalizaron frente al 5% del control. De hecho, dos de los vacunados murieron. La conclusión de este fenómeno no está totalmente aclarado, es que la vacuna indujo una respuesta inmune anómala que tras la infección natural por el virus quesó una inflamación patológica y una enfermedad respiratoria aumentada. Y la experimentación animal que había con el virus SARS-1 y el MERS en aquel momento indicaban que esto podía ocurrir con las vacunas de coronavirus y había una preocupación. Y esa preocupación ha marcado mucho del desarrollo clínico de estas vacunas. Y a contar qué han hecho desde esa fecha de febrero varias instituciones implicadas. Por un lado, la coalición internacional de agencias reguladoras de medicamentos, que agrupa muchas de las agencias reguladoras del mundo, la EMA, la Agencia Europea, Estados Unidos y la Comisión Europea. Pues fijaros, tan pronto como el 18 de febrero se reunió este grupo de agencias reguladoras, lo organizó la FDA y la EMA y ahí discutimos varias consideraciones regulatorias de vacunas COVID y los datos preclínicos necesarios antes de iniciar el fase 1. Lo que estaba de fondo es qué se ha ido a hacer y cómo valorar el posible riesgo de enfermedad aumentada en vacunados. La conclusión que más o menos aceptó por mayoría es que caso por caso y en función y experiencia de cada plataforma vacuna se podría iniciar el fase 1 sin experimentación animal que excluyera la enfermedad aumentada. Pero también se dijo que estos estudios deberían de estar disponibles antes del fase 2 o 3. Esto lo pongo como un ejemplo que a veces en los medios de comunicación se dicen que las vacunas COVID van muy rápido y se están quitando pasos de los que de experimentación que se hacen una vacuna normal. No se están quitando pasos. En algún caso como este se solapan, pero a la hora del fase 2 o 3 o cuando vengan a registro van a tener que tener todos los mismos datos que tiene cualquier otra vacuna. Esta experimentación animal la van a tener que tener aquí y a la hora del registro. No se va. Las agencias no estamos diciendo dispensando de ningún experimento. Por contar solo un poco que sabemos de experimentación animal, ese tipo de experimentación para excluir ese fenómeno de enfermedad respiratoria aumentada, os pongo un ejemplo, la vacuna de denovirus de Janssen. Hay más, esto solo es un ejemplo que tiene datos parecidos. Aquí estos son experimentos en primates que se infectaron bien, perdón, se vacunaron con esta vacuna experimental o bien con un placebo. Y 20 días después se desafiaron con el virus SARS-CoV-2. Aquí en la parte izquierda está el grupo placebo y aquí está el grupo vacunado. Y aquí se miró cuánto virus hay en lavados broncoalpegulares en pulmón. El virus se miró a varios días después de la infección con el virus y se miró cuántas copias de RNA del virus había. Fijaros en los placebos, pues en todos eran cantidad del orden de un millón de copias por mililitro durante varios días. En los seis animales vacunados con esta vacuna no hubo ni se detectó virus en pulmón. Esta es una de las evidencias más fuertes que tenemos para pensar que las vacunas que están en desarrollo van a funcionar en humanos. Esto no solo la ha conseguido esta vacuna de denovirus, hay tres o cuatro que tienen resultados muy similares de protección en primates. Vamos a ver si eso se traslada a protección en humanos. ¿Qué ha estado haciendo la EMA? Pues la EMA también, tan pronto como es el 31 de marzo, ha creado un comité, un grupo de trabajo, la EMA Pandemic Task Force, que uno de los objetivos es interactuar con los desarrolladores de vacunas contra la COVID y ofrecer apoyo científico desde las primeras etapas, lo que os comentaba antes de las asesorías científicas. Pues por la parte de la Agencia Española hay varias personas, tres o cuatro, no me acuerdo ahora, y una de ellas soy yo, y os puedo decir que hemos reunido pues con 20 o 30 compañías durante este periodo y algunas varias veces para ver cómo van desarrollando la vacuna y nosotros darles nuestro, la parte regulatoria que van a necesitar. Estados Unidos, solo pongo esta diapositiva, el 15 de mayo, ya había tenido actuaciones antes de desembolsar mucho dinero para financiar las vacunas, pero digamos lo más llamativo fue esta operación World Speed o velocidad, relámpago o velocidad máxima, y cuyo objetivo, fijaros, lo que ponían a disponer de 300 millones de dosis de vacuna para enero de 2021. Aquí lo que está, varias organizaciones de Estados Unidos y a la contraria de la Comisión Europea han puesto muchos dineros para fabricar vacunas y tener muchos casos está fabricando vacunas a riesgo, es decir, las compañías están fabricando vacunas, las están almacenando, aún sin tener los datos de eficacia y seguridad, y si los datos de eficacia y seguridad no son buenos, esa vacuna se va a perder. Si son buenos, al día siguiente podremos empezar a vacunar. Pero esto se ha conseguido gracias en mucha medida a todo el enorme esfuerzo financiero que se ha puesto. ¿Qué ha hecho la Comisión Europea? Fijaros, este documento del 17 de junio define la estrategia de la Unión Europea para las vacunas COVID y ahí se basan dos pilares. Garantizar suficientes dosis de vacunas en la Unión Europea mediante acuerdos de compra anticipada con los fabricantes a través de un instrumento financiero de la Comisión y adaptar el marco regulatorio para acelerar el desarrollo, la autorización y la disponibilidad de vacunas. Yo insisto, manteniendo al mismo tiempo las normas de calidad, seguridad y eficacia. Desarrollo un poco estos dos puntos. En el acceso a la Unión Europea se ha creado un comité de dirección formado por todos los Estados miembros y un equipo conjunto de negociación que están negociando directamente con las compañías para comprar anticipadamente dosis de vacuna. En el comité de dirección está la directora de la agencia, María Jesús Lamas, y en este equipo está mi jefe, en el Departamento de los Humanos, César Hernández. ¿Qué ha conseguido este equipo de negociación hasta ahora? Lo podéis comprobar en esta página web. Hay comprometidos del orden de 1.300 millones de dosis. Hay firmados ya acuerdos por 800 millones con tres compañías, Osfor, AstraZeneca, Sanofi y Johnson & Johnson, que es la misma que Janssen. Y se están negociando con BioNTech, Curevac y Moderna. Fijaros, la población europea son del orden de 400 millones y las vacunas necesitan dos dosis, van a sobrar vacunas. Ojalá sea eso, pero no sabemos si todas ellas van a cumplir los requisitos de eficacia y seguridad que necesitamos o si algunas de ellas van a poder tener la vacuna antes que otras. También mencionar que la Comisión está comprometida con un acceso universal y equitativo a nivel global de vacunas COVID. Estas vacunas se compran para Europa y se repartirán proporcionalmente a la población de cada Estado. Por mencionar tres ejemplos muy rápidos de cómo adaptar el marco reglamentario sin que esto afecte a los controles de la vacuna. Fijaros, una de las actividades que puso la Comisión en marcha es flexibilizar los requisitos de etiquetado. Cada país europeo, todos los medicamentos, todas las vacunas vienen en su idioma. Como comprenderáis, esto logísticamente causa una serie de problemas y más si estamos fabricando vacunas a riesgo. Aquí se van a venir muchas de las vacunas etiquetadas únicamente en inglés. Como las vacunas se van a administrar dentro de un ámbito ambulatorio o regulatorio, no van a estar a las farmacias, eso no va a ser un problema. Pero, como comprenderáis, esto no cambia la calidad o la evaluación de la vacuna, pero sí facilita el acceso anterior. De la misma manera, todas las vacunas basadas en organismos modificados genéticamente, los ensayos clínicos deben de someterse a una aprobación específica. Se han hecho sanciones temporales para algún caso, pero esta sanción no se va a aplicar al registro. La hora del registro debe comprobarse esto. Y, por último, también la Comisión ha trabajado en la posibilidad de uso de emergencia de la vacuna. Lo explico mejor aquí. Aquí se inicia, esto es la línea temporal, se inician los ensayos clínicos, primeros resultados. Estas dos partes de aquí, yo os he contado que es una autorización completa, no entrará en detalles, pero a la EMA también puede hacer una autorización condicional con menos datos que la completa, pero es una autorización. Lo que permite el artículo 5 de la directiva es que en una situación de emergencia pandémica se apruebe una vacuna, se utilice una vacuna sin una aprobación de la EMA. El mecanismo está en pie, veremos si se utiliza o no. Vacunas en desarrollo, pues fijaros, esto es la fecha 1 de noviembre, hay más de 240 candidatos y 51 en ensayos clínicos. Yo he contado antes una experimentación animal, ayer el doctor Luis Ojanés lo contó mejor. Esto es una representación del virus y en el exterior está una proteína, la proteína es spike, en inglés o espícula. Esta proteína es la que se une a la célula, se une a esta proteína aquí en rojo, que es el receptor celular, la proteína C2. Este mecanismo es el que empieza la infección. Como os decía antes, con las vacunas queremos producir anticuerpos que se unan a esta proteína, impidan esta unión y entonces neutralizarían la infección. La gran mayoría, no voy a entrar en detalle, habréis oído muchas plataformas, vectores virales replicativos, no replicativos, proteína recombinante, vacunas, mRNA, etc. Hay muchas formas de vehiculizar, de transportar esta proteína S al interior del organismo. Todas acaban, fijaros, todas estas flechas acaban en un elemento del sistema inmune, unas células muy importantes, que son las células presentadoras de antígenos. Van a coger fragmentos de esta proteína S, aquí está en rojo, y lo van a enseñar a las células T-Helper del sistema inmune y a partir de aquí se va a disparar el sistema inmune, tanto la respuesta celular como la respuesta humoral de anticuerpos. Veremos cuál de estas estrategias funciona mejor a nivel de ser más eficaz en este aspecto y más segura, pero hay una gran cantidad de estrategias en funcionamiento. ¿Cómo se hace el desarrollo clínico? Yo creo que a estas alturas todo el mundo está familiarizado con que hay ensayos en fase 1, fase 2 y fase 3. Fase 1, decenas de sujetos, fase 2, centenas y fase 3, miles. Fase 1 y 2, en general, lo que miramos es que la vacuna sea segura. Fijar que cada caso aumentamos, porque si hay un problema de seguridad a que afectamos a muy pocos. No pasamos a centenas hasta que no sepamos qué segura en decenas y no pasamos a miles hasta que no sepamos qué segura en centenas. Y vamos mirando en estos primeros ensayos respuesta de anticuerpos para elegir la dosis y la cantidad óptimos. Mostraba antes, para la vacuna de Moderna, respuesta de seguridad a varias dosis. Esto era en fase 2. Los fase 3 son miles, va a incluir en caso de COVID 20.000 o 30.000 sujetos, es lo que llamamos un ensayo pivotal, donde vamos a ver si la vacuna funciona en prevenir la enfermedad y qué datos de seguridad. Por decir algo que ha salido en la prensa, en cada una de estas fases, cada uno de estos ensayos clínicos, cuando los autorizamos la agencia, hay criterios que indican que el promotor debe parar el reclutamiento, si está aquí bajo un accidente o cincuenta, y al llegar a cincuenta y un caso grave de hospitalización o muerte, está estipulado en el protocolo que debe parar, investigar esa muerte o esa hospitalización, valorarla con un comité independiente y por las agencias reguladoras. Si esa muerte no se asocia a la vacunación, se continúa o no. Esto es lo que habéis oído recientemente en la prensa con las paradas de años clínicos de la vacuna de AstraZeneca y de Janssen. ¿Dónde estamos? Pues hay cuatro vacunas muy avanzadas, dos de mRNA, Pfizer, BioNTech, Moderna, Janssen, o Johnson & Johnson, de AstraZeneca y Oxford, que han iniciado el fase 3 en el tercer trimestre. O sea, que puede que para finales de año, primer trimestre del año que viene, tengamos datos iniciales de si funcionan o no. Ahora lo cuento en más detalle. Fijaros, todo está… La verdad que, aparte del debate científico que hacemos las agencias, si habéis leído en la prensa, en la FDA se ha visto muchas veces y hay muchas noticias, se ha habido presiones políticas desde el presidente o desde alguna organización para autorizar pronto una vacuna. Fijaros esta declaración que hicieron las principales compañías farmacéuticas en septiembre, el 8 de septiembre, para decir que no solicitaron la autorización de una vacuna hasta que ellos tengan datos súper claros de eficacia y seguridad. Esto, como dice aquí, es up is down. Normalmente tenemos justo el problema contrario. Las compañeras vienen con unos datos y nos dicen que es suficiente para aprobar. Y nosotros somos los que frenamos. Aquí es un poco al revés. Yo creo que en base a esta dinámica, la FDA ha hecho dos guías, que también están accesibles, de requerimientos para aprobar una vacuna o incluso para una especie de uso de emergencia, como contaba antes en la Unión Europea. No voy a extenderme los detalles, pero como es muy probable que pronto salga a la empresa algún dato de estos, os lo quiero contar. ¿Qué dice esa guía de la FDA? Que lo que se va a mirar en esos seguidos clínicos es si la vacuna previene cualquier tipo de enfermedad de COVID, independientemente de la gravedad, y que se confirme por una PCR. Y lo que dice la guía esta es que, para que se apruebe, y ahora lo voy a contar en más detalle, la eficacia vacunal debe ser, por lo lastima debe ser el 50%, y el criterio de éxito es que el límite inferior sea del 30%. Ahora lo cuento en una gráfica, porque si no puede ser complicado. Y aparte del análisis final, se puede lanzar el análisis intermedio, lo vamos a ver ahora. Y pide al menos 3.000 sujetos con representación de todas las sociedades en la base de datos de seguridad. Os pongo esta diapositiva también muy recente, donde están cinco vacunas en desarrollo. Falta Pfizer, que es muy parecida a Moderna. Veis que, por ejemplo, Moderna ya ha reclutado a todos los sujetos. AstraZeneca y Janssen hay un pequeño retraso por esas paradas, pero van a terminar o están a punto de terminar las finales de noviembre. Y veis de la forma que se van a hacer los ensayos clínicos, cuando se alcancen 150 casos, se va a abrir el ciego y se va a mirar cuál es la eficacia. Pero se van a hacer el análisis intermedio cuando haya 100 y 50. Fijaros que Moderna, si esto se cumple, puede ser en noviembre, y otras compañías Janssen podría ser en diciembre. Vamos a ver. ¿Qué significa esto? Porque cualquier día van a saltar a la prensa. Aquí tenemos número de casos. Si la vacuna fuera realmente una eficacia del 80%, en el grupo placebo irían apareciendo casos y en el grupo vacunado una reducción de 80% de casos frente al placebo. Esta es la línea azul. La realidad es que, estocásticamente, lo que vamos a tener es una línea roja porque no van a ser clavados los casos. Este es el análisis final. Si hacemos análisis intermedios, aquí vamos a ver que la vacuna funciona. Vamos a tener una estima de la vacuna por encima del 30%. Y nos va a dar un intervalo de confianza que va a ser del 50 al 100. Veis que si hago otro análisis aquí, al final el intervalo de confianza, el valor de la estima se acorta y en el final se acorta más. Lo que probablemente tengamos pronto son datos de este estilo. Si nos dice que la vacuna tiene una eficacia mayor del 30%, muy bien, pero no sabemos el 30% si va a ser un 90% o va a ser un 50%. Van a ser los primeros datos que obtengamos y veremos. Si la vacuna es muy, muy eficaz, aquí he puesto un poco inventado, si es como esa que os contaba de prevenar, a lo mejor los primeros datos ya indican que es una eficacia mayor del 80%. Esto va a determinar un poco claramente qué se va a hacer con las vacunas. Yo creo que para terminar, decir que la EMA ya ha iniciado la revisión de la evaluación de dos vacunas, la de AstraZeneca-Oxford y la de Pfizer. Esta le inició el 1 de octubre y por sacar pecho del equipazo que tenemos en la agencia y deciros que España, vamos a ser el reporter de esta vacuna, de la primera vacuna de la Unión Europea para evaluarlo. Tenemos un equipazo en la agencia y también, ya que ha hablado de salud pública, tenemos otro equipazo en el Ministerio y en las comunidades de salud pública. Lo único que me falta, y falta añadir estas X aquí, es que día, como empezábamos con la vacuna de polio, tendremos que la EMA autorizar la primera vacuna COVID. Y pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. No sé si está encendido esto, sí. ¿Se me oye? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Y antes de entrar en el debate y en las preguntas, permitidme, porque he estado viendo, claro, los mensajes que llegan de las personas que estaban intentando seguir, pero que no han podido, por razones técnicas. Entonces, lo primero que quiero hacer, porque parece que esto se está grabando y que pronto, no sé si hoy mismo o dentro de unas horas o mañana, va a ser disponible, va a estar disponible tu conferencia y el debate, imagino, grabado, con lo cual, a pesar de no haberlo podido seguir indirectamente, no se lo verán. Entonces, yo quiero decir un par de cosas. Primero, reiterar disculpas en nombre de la academia. Lo han hecho a través de la red a las personas que se intentaban conectar, lo he estado siguiendo, pero reitero yo las disculpas que ha sido por motivos técnicos de esos, entiendo yo, que imprevisibles. Parece que es una pieza que ha fallado de un ordenador. Claro, ante eso, poco se puede hacer. Y además, Agustín, dado que has tenido la amabilidad de ofrecer, volver a dar las charlas y vemos el momento, sobre todo el momento para ti oportuno. Yo he estado dándole vueltas y tal como está la situación de COVID, de vacunas, etcétera, no sé, voy a lanzarme febrero-marzo del año que viene, después de tu presentación tan detallada y tan, digamos, de entrar en los detalles técnicos de lo que se necesita. Volver a repetir una sesión. Esperemos que con la pieza del ordenador cambiada. Y además, que pueda servir de comparación. En cierto modo, de lo que has dicho hoy, de cómo estaban las cosas hoy, a cómo estarán dentro de cuatro o cinco meses, me parece que quizás es rescatar, a partir de un fracaso, digámoslo así, una buena posibilidad de seguir funcionando y trabajando. O sea que, lo primero es agradecerte tu disposición a volver aquí a la academia. Y otra cuestión que ahora queda pendiente, claro, y yo supongo que durante el tiempo de debate, a ver si antes de terminar, si me lo dicen, que muchas personas preguntan qué pasará mañana, en la tercera sesión, si va a poder ser o no. Entonces, bueno, yo espero recibir alguna información de nuestros compañeros de la academia para también avisarlo en esa grabación, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto y agradeciéndote de nuevo la charla, tremendamente interesante y detallada y obviamente al día y para muchos muy nuevo todo este intrínculis, digamos, de procedimientos que hay detrás de una vacuna, ¿no? Que uno lee el periódico y parece que, bueno, este gana, el otro no, hay mucha tarea. Entonces, abrimos el debate. O sea, por favor, adelante y preguntas. Luis, por supuesto. Luis. Sí, bueno, una pregunta que se lo lleva a la otra. Quizá, perdona, Luis, si puedes acercarte a ese, el micrófono que hay aquí, simplemente acercarte un poco ahí, desde ahí haces la pregunta. Sí. Agustín, muchas gracias por la presentación. Superinteresante, pues solo para los que estamos muy interesados en el tema. Me gustaría volver a oír otra vez y otra vez, pero bueno, para no perderle nada. Una pregunta que a mí, para mí es interesante, a mí por lo que me interesa, es el tiempo mínimo, aproximadamente, de seguimiento de una vacuna por parte de la EMA, o sea, de la agencia que sea, para poder aplicar. Porque he dejado esta pregunta es, si yo sigo una vacuna después de aplicarla tres meses y no produce ningún efecto adverso negativo, ¿verdad? Pues diré, la pruebo, pero les informo que en tres meses después de la aplicación, que se usa. Pero claro, lo que no puedo garantizarles es que seis meses después de la aplicación sea seguro. Supongo que esto, respecto de la agencia, ya lo que se ha anticipado muchísimo, pero, ¿qué forma tienes que hablar sobre el tiempo mínimo que vosotros tenéis que haber observado a una persona que se ha aplicado en un cambio de acta de una, para darle un visto un... Mira, no hay un tiempo fijo, no hay un tiempo mínimo. O sea, lo que cambia, lo que tenemos es la experiencia acumulada de muchos años con muchas vacunas en el mercado. Y eso no lo tenemos que perder de vista, ¿no? Tenemos vacunas, puesto el sarampión ahí, que lleva desde los años 60. Tenemos vacunas de la gripe desde los años 40. O sea que tenemos un cúmulo de datos de otras vacunas que esa información también nos vale para COVID o para cualquier vacuna de futuro. O sea que no partimos de cero, por también tener una perspectiva interesante. También tenemos información de la enfermedad. Y ahora me explico qué quiere decir eso. Y también tenemos, para muchas de estas vacunas, información, lo que llamamos de esa plataforma anterior. Voy a empezar a hablar de estos tres temas. Por ejemplo, las vacunas de adeno de Janssen, hay una vacuna basada en la misma plataforma de ébola. Hay vacunados, no recuerdo exactamente, como 7.000 personas en ensayos clínicos y 120.000 fuera de ensayos clínicos. No me acuerdo exactamente, pero deben estar seguidos más de cinco años. No hay ninguna evidencia de que esas vacunas, vacunadas, personas vacunadas hace cinco años, con ese mismo vector, hayan tenido ningún efecto adverso. Eso, cuando vamos a evaluar la vacuna de Janssen, va a pesar. Porque, conceptualmente, el riesgo a largo plazo puede ser el vector, ¿vale? Lo entiendes claramente, o el antígeno, ¿vale? Si el vector es el mismo, nos vale la experiencia acumulada previa de la vacuna de Janssen, ¿vale? Nos vale para decir si con la vacuna de ébola y esos 120.000 sujetos no ha habido ningún efecto adverso, podemos asumir que el mismo vector con la vacuna de COVID va a comportarse igual, ¿de acuerdo? El antígeno es el que puede variar, pero el antígeno, la proteína S, que ahora hablaremos, que a los cinco años aparezca un efecto adverso raro, conceptualmente no tiene mucho sentido. Por decirlo de otra forma, quizás COVID no sea el mejor ejemplo, pero no hay ninguna, o por lo menos que yo sepa, o no sé que te haya dejado una secuela, pero tú te infectas con gripe en un momento y cinco años más tarde no tienes un efecto adverso relacionado con esa infección cinco años antes, o con sarampión o con cualquier virus. Lo digo pensando en el antígeno. Si el antígeno, si el virus, puede producir un efecto adverso que te aparezca a los cinco años. Por ejemplo, una enfermedad autoinmune. Si tú te infectaras con un virus y hubiera evidencias de que muchos de los infectados cinco años más tarde desarrollan una enfermedad autoinmune, podrías correr el riesgo de, con una vacuna, con un antígeno de ese virus, si no es al cual induce autoinmunidad, que tuvieras un problema de autoinmunidad después, ¿de acuerdo? Pero con ningún virus, no solo con ninguno, voy a dejar dengue aparte, que ahora hablamos del virus de dengue, no hay ningún antígeno que cinco años más tarde lo habíamos podido correlacionar con un efecto adverso. Varicela, ¿no?, porque el virus queda dentro y tienes el zóster, pero no es una enfermedad, una infección contenida y desaparece, ¿no? Con lo cual, con esa evidencia y tenemos evidencia de cientos de millones de dosis de vacunas, por ejemplo, papiloma o gripe, que no se ha podido asociar en ningún caso una vacunación con un efecto adverso un año o dos o tres después. No hay ninguna vacuna quitando dengue, que ahora hablamos, de una forma clara que se haya podido asociar, pero no olvidarme de ninguna, que varios años después tengas un efecto adverso. Con ninguna. Entonces, ese concepto que tenemos que tener ahí de vacunas, dices, bueno, ahora, si voy a inocular una proteína a ese recombinante, pues, hombre, tengo la experiencia de otras proteínas recombinantes. Y si el propio virus, porque no sabemos de este virus, si podría a largo plazo tener una enfermedad autoinmune los infectados con el virus, ¿de acuerdo? Por poner el ejemplo de antes. Pero si no tenemos ninguna evidencia de eso, no hay por qué pensar que una proteína recombinante va a producir un efecto adverso a largo plazo. ¿De acuerdo? O sea que partimos, no partimos de cero. He mencionado varias veces dengue y yo creo que es el ejemplo claro de un efecto adverso a largo plazo. Con dengue hay cuatro virus que produce una enfermedad de dengue, que en los casos más graves es una enfermedad que puede ser mortal, con unas hemorragias internas tremendas. ¿Y qué pasa? Hay cuatro virus muy parecidos pero diferentes. La primera infección en general es leve, casi todos los sujetos. Y las formas graves aparecen cuando te infectas la segunda vez con otro virus, si tenga el serotipo 1, 2, 3 y 4, si te has infectado con el serotipo 1, la segunda con el serotipo 3. ¿Qué es lo que parece que ocurre? La primera infección, tú te infectas el sistema inmune, funciona, produce anticuerpos, empiezan a caer los títulos y cuando tienes unos títulos bajos, si te pincha el mosquito y entra el dengue 3, los anticuerpos contra el dengue 1 no te neutralizan al dengue 3, pero sí que se unen un poco al dengue 3 y esa unión facilita que infecte células del sistema sanguíneo. Y ahí es donde viene la gravedad. Entonces, cuando desarrollamos una vacuna de dengue, yo la puedo contar, dices, oye, si la enfermedad natural puede hacer eso, con dengue, con la vacuna puede pasar lo mismo. Y la vacuna del dengue que está autorizada se siguió después de la vacunación, el protocolo inicial eran 5 años, a los dos se vio este tipo de fenómeno también con la vacuna y no se aprobó hasta los 4 años. O sea, con esto quiero decir, si hay una evidencia previa de que esa infección puede producir a largo plazo un efecto adverso grave, en la vacuna hay que controlarlo. Si no tienes ninguna evidencia de eso, puede ocurrir aquí, ahora termino por compartir una cosa, pero lo que con ninguna vacuna hay un tiempo para seguir máximo de reacciones adversas. Pero cuando digo que no hay un tiempo para autorización, pero sí que está en todos los compromisos por comercialización, hay un seguimiento a largo plazo. Empiezas a vacunar de celas de miles y aparece una enfermedad autoinmune o algún tipo de situación. Eso se estudia siempre. Pero es imposible de saber a la hora de aprobar si eso va a pasar. Si retrocedemos 20 años, a lo mejor tendríamos más miedo. Ahora riesgo cero no tenemos, pero tenemos muchísima experiencia para considerar que es muy improbable que esta vacuna produzca un efecto más allá de dos meses después de la vacunación. En base a toda esa experiencia previa, ¿de acuerdo? Podemos ir plataforma por plataforma. Por hablar de las plataformas de mRNA, el mecanismo de acción, que es un mRNA, que lo entiendes muy bien, entre la célula produce la proteína, es difícil de pensar que haya un problema de rectogenicidad, una reacción atresa grave a largo plazo, ¿de acuerdo? Y al final aquí, Néstor Luis, es riesgo-beneficio. Las agencias podemos aprobar en función de un riesgo-beneficio y hay un riesgo teórico potencial muy difícil de medir. Pero si tenemos una vacuna que previene la muerte en el 90% de los vacunados y con un riesgo potencial teórico que dentro de diez años tengas un efecto adverso grave en uno de cada cinco mil, pues ahí estamos. Y claro, entonces ahí entran también las autoridades de salud pública y a veces nosotros, porque a lo mejor dices, oiga, esta vacuna solo la autorizó para mayores de 70. Porque si yo considero que hay un riesgo potencial que puede ocurrir a los 15 años, pues a lo mejor no quiero vacunar a los señores de 40, porque la enfermedad no va a ser tan grave y a ver si dentro de 55 le causa un daño grave. Pero un señor de 70 o de 80 que tiene una mortalidad muy alta, el decirle que le ocurra un problema y que a lo mejor, dentro de 15 años le causa un problema, es un riesgo-beneficio. Y perdón, termino ya con una cosa porque es importante, porque esa es una buena pregunta. Yo os contaba el ensayo de prevenar y hay otros muchos, muchos de los ensayos con vacunas duran dos o tres años para ver eficacia. ¿Por qué? Porque la compañía, las vacunas, la compañía pone el dinero, ¿no? Pone los gobiernos, ¿de acuerdo? Entonces, la compañía, si quiere mirar si una vacuna previene contra el prezoste, que se acaba de probar hace poco, siguieron a las personas tres años, reclutaron 15.000 sujetos. Si en vez de 15.000 sujetos reclutan 45.000, el triple, van a tener el mismo número de casos en un año en vez de tres, ¿verdad? Y si en vez de 45.000 reclutan 90.000, van a tener los resultados en seis meses, ¿de acuerdo? Pero claro, reclutar 15.000 sujetos cuesta un dinero, reclutar 90.000 cuesta seis veces más. Y una compañía poner ese dinero sin saber si la vacuna funciona, puede suponer, al ser un ensayo clínico, pedirle a hablar de cifras muy altas, que son así, 90.000, que a lo mejor te cuesta 900 millones el ensayo clínico, y si te falla, la compañía ha perdido ese dinero, ¿no? Si hace un ensayo a 15.000 sujetos a tres años, gasta seis veces menos, si falla, ha gastado un dinero, pero no ha gastado esa cantidad de dinero. ¿Qué pasa con las vacunas COVID? Que ha habido una inversión tremenda en Estados Unidos, Europa, otros países, otras organizaciones, y se están reclutando, haciendo ensayos clínicos muy grandes. Y por eso se va a tener la respuesta antes. Si en vez de reclutar 30.000 sujetos, reclutaramos 10.000, que yo exponía, no íbamos a tener los primeros resultados en noviembre y diciembre, nos iríamos a varios meses después. Y entonces, por ligarlo con tu pregunta, cuando haces una vacuna de Sprester, al final, los sujetos los ha seguido por seguridad tres años, pero no porque hubiera un requerimiento de que fuera importante seguir los tres años, sino que para que tú demostraras eficacia, necesitabas tres años. Entonces, tienes sujetos que se han seguido tres años, pero no por un requerimiento. Aquí nos encontramos en una situación que vamos a tener 30.000 sujetos, esperemos, si todo sale bien, que tengamos pronto datos de eficacia, y no hemos seguido tres años. Pero, en cambio, vamos a haber seguido muchísimos sujetos un corto periodo de tiempo. Digo que la de Sprester, si se aprobaba con 15.000 sujetos, al final hemos seguido 15.000 sujetos, aquí vamos a seguir 30.000 en un periodo corto. No sé si te respondo, pero que al final todo esto no ha una regla fija, pero sí que, por contratarte, no hay ninguna agencia regulatoria que antes de COVID hubiera puesto un límite de seguimiento. ¿Te vale eso? Muchas gracias, porque la respuesta es muy clara y tranquilizadora, pero igual es un problema personal que yo tengo, y tengo que volver a ver las publicaciones de Ken Shen, que tú has citado, y como también saben la otra, la respuesta de la U.S. en el mismo sentido. Y, por si no lo interpretamos, yo diría que es todo lo que se puede hacer sin la casa y leerlo, ahí lo que yo entendí es que, con la vacuna que se ha registrado, inactivado, se protegía el virus, pero luego como que aparecía una reacción de eosinofilia que era muy lenta, una inflamación muy lenta que con el tiempo te iba perjudicando los pulmones. Entonces, claro, no es si lo entiendes bien, que lo hicimos con la vacuna. Entonces, claro, no es lo mismo invitar la vacuna a un animal, que era en ese caso, en los años de laboratorio, y seguirlo tres meses, que pueden haber visto protección por la vacuna y un pequeño efecto secundario, no es ese caso, de eosinofilia, pero que si lo sigue cuatro o seis meses, pues se puede hacer más importante. Entonces, me refiero a eso, pues sí, dentro de todo, parece, si la interpretación de los trabajos de Ken Shen, de Texas y de Galvary, en Nostrago de Irán, pues hombre, a lo mejor en la agencia de decir, bueno, sí, sí, pero nosotros, por una observación menor de tres meses, no es lo que me imaginaba yo, no la vamos a aceptar, ¿no? Mira, la FDA ha puesto que para la autorización por emergencia, de uso de emergencia, quiere que la mitad de los vacunados en el fase 3 se hayan seguido al menos dos meses. ¿Qué es la FDA? La agencia, la Federal Drug Agency, la agencia americana de autorizar medicamentos, ¿vale? Es que ya uno lo conoce, la EMA es la europea, la FDA es la americana, ¿no? Y la EMA no ha puesto de momento ningún número, porque también va a depender de cada plataforma, de los datos previos que haya, y en relación a lo que dices tú, Luis, que es una buena pregunta y que no lo ha contado, todos los ensayos en marcha, fase 1, 2 y el 3, en todos hay un seguimiento especial de cualquier caso grave de COVID. O sea, está protagonizado que cualquier caso grave hay que documentarlo muy bien, seguirlo muy bien y verlo. ¿Por qué? Por si acaso, cuando se abra el ciego, cuando se abra el ciego es que de momento las compañías van, caso de COVID, ah, pues uno más, caso de COVID, uno más, y no sabe si está en el placebo o en el vacunado, solo se va a abrir esos análisis intermedios que digo yo, a no ser que hubiera casos de COVID muy grave, y entonces una señal de que están apareciendo muchos, entonces abriría el ciego para ver si son vacunados o no, ¿de acuerdo? Pero cuando se abra el ciego, si es que, primero, si antes del ciego empezara a haber un número de casos más allá de lo habitual, se miraría si esos casos son del placebo o del vacunado. De hecho, en algún ensayo clínico ya se ha hecho y hubo un caso, no digo de compañía, digo un caso muy grave de COVID y resultó ser en el placebo. Entonces, nada, pero se va a ver si en los vacunados, en algunos se habrá infectado, si hay un caso de enfermedad aumentada. A largo plazo, la única forma que vamos a tener es vacunar y seguir y ver qué va a pasar. Pero por contar con otras vacunas, por contar un caso de la vacuna de meningitis C, se aprobó a la altura del año 2000, en base de respuesta de anticuerpos, el Reino Unido la metió en su calendario vacunal, va como a todos los niños que nacían y vio una bajada muy drástica de casos de meningitis C. Es un gran éxito, una enfermedad que es fulminante en niños pequeños y que de un día para otro el niño muere. Y lo que es un gran éxito en muchos países, incluido España, empezaron entonces a vacunar con esos datos. Y llevábamos como un año y pico de retraso con Reino Unido. ¿Qué vio Reino Unido? Que al cabo del año se perdía la inmunidad y que la protección de los niños que tenías en el primer año empezaba a disminuir? Porque en los niños muy pequeños la inmunidad está muy inmadura y no producía bien. ¿Cómo solucionas el tema? Le das una dosis. Entonces vuelves a subir y proteger. Si es que con las vacunas COVID tuviera un problema de que al bajar la cantidad de anticuerpos pudiera haber algún problema de alguna enfermedad en los estilo dengue, es toda hipótesis, absolutamente hipótesis, porque no hay ningún caso documentado o por lo menos sólido en muchos casos de reinfecciones graves. Si hubiera eso, la cuestión es otro pinchazo y vuelves a subir. O sea, que esto es… Repito que quizás por también tranquilidad es que no es la primera vacuna que se evalúa. O sea, sé que tú lo sabes, ¿no? Pero la gente puede pensar que si no se evacula… Si es que la EMA cada año evalúa una o dos. O sea, y llevamos evaluando vacunas y autorizando vacunas, yo contaba el éxito de polio, pero hay otra gran cantidad de éxitos de enfermedades infecciosas que han desaparecido prácticamente, ¿no? O sea, que sé que puede parecer simplista, pero yo creo que para la agencia esta es una vacuna más, con el foco puesto encima, pero que las agencias sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y no sé, yo a veces he puesto el ejemplo que como fuéramos un taller de coches, sabemos reparar coches, pues ahora viene uno ligeramente diferente que es el COVID, pues apretaremos por aquí o por allá. O sea, que… Y siempre, con todas las cautelas, con todas las medidas y siempre beneficio-riesgo. O sea, que… Y aquí hay un riesgo muy importante en muchos grupos de edad, pero en grupos de personas de riesgo es que hay una mortalidad del 15%. ¿Qué riesgos tiene que tener una vacuna si es que tiene un 90% de eficacia? ¿Qué riesgos tiene que tener para que no compense? O sea, porque al final, imaginémonos que una de estas vacunas encontramos de que uno de cada 10.000 hay un caso muy grave de una enfermedad que se pasa 15 días en el hospital y después le queda una pequeña secuela. Imaginémonos. Y que tiene una eficacia del 99%. Pues es que se va a utilizar. Por contar… Perdón, a lo mejor me enrollo mucho si no me cortáis, si hay más preguntas. Un caso histórico que sabéis muy bien, la primera vacuna de polio, yo contaba la de sal, pero la que se utilizó también masivamente fue la vacuna de polio atenuada. Al principio, cuando había decenas de miles de casos en Estados Unidos, claro, la vaca de la vaca fue espectacular. La vacuna de polio atenuada tenía una ventaja frente a la inactiva edad, es que producía inmunidad en un polvo. Pero ¿qué pasaba de uno de cada medio millón de niños vacunados le producía polvo y le dejaba paralítico? La vacuna, ¿de acuerdo? Claro, cuando tenías 5.000 casos al año, si la vacuna te bajaba a 100, todo uno, porque uno era de la vacuna, pues no había problema. ¿Qué pasó cuando, lo que yo he dicho ahí en Estados Unidos, que a partir del año 79 no había casos de polio endémico, los únicos casos que había era de la propia vacuna? En uno de los Estados Unidos que nacerían, había dos o tres casos de polio al año producidos por la vacuna. ¿Qué acabó pasando? Esa vacuna se ha quitado. La vacuna que eliminó la polio en Estados Unidos, en el mundo, murió un poco de éxito, porque cuando ya no había polio, salvaje, se daban esos pocos casos de la vacuna y se cambió a la otra. En el peor escenario imaginable, que haya una vacuna comita así, pues habrá que valorar en qué grupos habrá que transmitir toda la información. Aquí nadie va a esconder nada. Eso que también hay que tenerlo, claro, ni las agencias reguladoras ni salud pública no va a esconder ningún dato. Es que no entra en cabeza humana, ¿no? O sea que… No sé, esto ha ayudado mucho. Adelante. Adelante, adelante. El autismo, a lo mejor se refiere, puede que fuera… Fuera también había la de Pertussis, también fue otro que hubo en Gales, también. Es lo que se quitaba, se quitaba. Sí, sí. O sea, tristemente, pues claro, al final, bueno, y estos años estamos en un mundo más globalizado, con la comunicación nos llega de unas formas tremendas, yo… Y claro, a veces, de repente, o sea, es muy difícil en este mundo y en su salud pública luchar contra una foto de una niña adolescente en una silla de ruedas, de un periódico de estos populistas. Se pinchó a ir de la vacuna y mira cómo ha quedado. Es que esa imagen es tan brutal en esta situación de hoy en día que es muy difícil, ¿no? Y ahí solo puede entrar la sensatez del sentido común, ¿no? Y pensar que nadie, en su sano juicio, si eso es verdad, no lo va a decir. Yo pongo a veces el ejemplo, si usted se monta en un autobús a que no le pida al conductor el permiso de conducir, la revisión del motor, ni si está borracho o no, entiende usted que detrás hay una regulación, hay unos mecanismos puestos en marcha para seleccionar conductores, para revisar el autobús, para minimizar lo máximo que se pueda cualquier tipo de accidente. Entonces, uno tiene que pensar que en vacunas ocurre lo mismo, que detrás hay toda una cantidad de profesionales que cada caso que haya un problema lo va a minar y si hay un problema de reacciones adversas, he contado en el caso de la papel, hay vacunas que se han retirado, hay más ejemplos y se han retirado. O sea, hay que confiar en las instituciones, en que las instituciones, los profesionales, las agencias reguladoras, los estudios de salud pública, de que hacemos nuestro trabajo, con las mayores garantías, sin ocultar nada al público. Y lo que pasa es que hay mensajes, es que son muy difíciles. Sé que desde el Ministerio también están trabajando en campañas para cuando tengamos la vacuna, pues que la gente sea consciente de los datos que hay, de la seguridad que hay. O sea, no sé, por contar otra anécdota más, así antiguas, la vacuna de polio, se decía que esa vacuna que se autorizó en el 53, y ponía el ejemplo de que tras dos horas y media de reunión, pues sabe lo que pasó, se autorizó, los datos clínicos eran de dos laboratorios, y se autorizó vacunar a cinco laboratorios. Pues uno de los laboratorios, no recuerdo cómo se llama el nombre, en uno de los laboratorios hubo un problema, y es que la forma de fabricarlo inactivaba bien al virus, y hubo cientos de vacunados que desarrollaron polio por una vacuna mal fabricada. No es la de polio oral, que eso era un problema de dos y por ahora. Y rápidamente, a partir de ahí, empezó todo este sistema, bueno, no solo a partir de ahí, de que había que regular todo esto, no valía. Yo sé fabricar y en una tarde autorizo. A partir de ahí, todo el complejo de autorización de medicamentos ha ido con más exigencias, más garantías, para asegurar que en unas situaciones de ese tipo no pasaría. En aquellos momentos, supongo que saldrían los periódicos, pero bueno, hoy en día pasa una cosa de estas, y puede destrozar uno la campaña de vacunación. Porque la gente también, lo que está pasando ahora, la gente no ve casos de polio, no se ve en casos de sarampión, no hay niños que mueren de sarampión, no le queda una cardiopatía o un problema, ni mujeres con rubeola que nacen niños con malformaciones. Entonces, no vemos el problema y pues solo vemos ahí, me van a pinchar y a ver, y van a hacer dinero en la compañía o va a… o habrá algo aquí que no está controlado. O sea, que vivimos en un mundo complejo, con percepciones complejas, pero yo ahí el único mensaje que puedo dar es confiar en las instituciones y en las personas, bueno, las personas, no, en las instituciones y los profesionales que trabajamos en ellas. Y la verdad es que el consejo que se va a hacer una… Sí, al final, en esos casos… Sí, Luis. Sí, yo sí, si de mi posibilidad… Mira, esto es una pregunta que es práctica en España. Yo el concepto que tengo es que en España tenemos muy buenas fábricas de vacunas para sanar y mal, pero que no son fábricas de vacunas sanitizadas para humanos. Y la pregunta que quería hacer, porque sé que hay interés en los medios gubernamentales, es que hay una gran o pequeña diferencia entre los requerimientos para las buenas prácticas de producción de vacunas para salud animal y salud humana, o la adaptación de una de esas fábricas de las que hay ganas en España para salud animal a humana es bastante fácil. Bueno, en lo que yo son exactamente las mismas. Las normas de correcta fabricación de medicamentos veterinarios o humanos son los mismos. Después, para cada vacuna en particular, a lo mejor una basada en ADN o tiene unos requerimientos de aislamiento de las salas para evitar que alguien se pueda poner en contacto, diferentes de una proteína recombinante. Pero un ADN o animal y uno veterinario, yo creo que son exactamente las mismas. Y una vacuna basada en una proteína humana o veterinaria, las normas de correcta fabricación son las mismas. No hay más preguntas, no hay más preguntas, no hay más preguntas. Sí, sí, Ruiz, adelante. No, al principio de todos los problemas que teníamos con este virus, yo oí, leí que la Organización Mundial de la Salud, llegado un momento, iba a coger las vacunas más punteras, iba a comparar en un ensayo con todas a la vez, a ver si alguna destacaba sobre las otras. Este proyecto de la Organización Mundial de la Salud, ¿crees que se va a llevar adelante o es un tema muy grande? Sí, es una buena pregunta. Sabes que la Organización Mundial de la Salud coordinó ese tipo de estudios con la hidroxicloroquina, un protocolo estándar para que siguiera en muchos países. Y ha sido un gran éxito de una labor de coordinación. Por ser franco, detrás de la hidroxicloroquina no había una compañía o un gobierno que había puesto dinero. Vamos a ponerlo así. La hidroxicloroquina es un medicamento muy ampliamente distribuido. Y para comprobar que funciona o no y hacer un ensayo clínico, eso cuesta un dinero, ¿de acuerdo? Y había muchos fabricantes que podían fabricarlo, y muchos que lo llamamos titular, personas, compañías que podían ponerlo en el mercado. Entonces, ahí era difícil pensar que uno iba a hacer un ensayo clínico porque si funcionaba, todas las demás iban a beneficiarse sin haber gastado un duro. Entonces, el paraguas de la OMS y fue muy útil, ¿no?, para esto. ¿Qué pasa con estas vacunas COVID? La OMS sigue en esa estrategia y a lo mejor es posible que se ponga en marcha ese ensayo. Yo sé que sigue moviéndose y no lo sé, pero en algunos casos de otras compañías, por lo que yo estoy viendo que ocurre, es que yo tengo mi vacuna desarrollada, tengo el fase 1 y el fase 2, puedo mañana empezar el fase 3 y que tengo que esperar un tiempo a que venga otra compañía y entre en el ensayo clínico, lo que está organizando la OMS. Entonces, yo creo que eso está dificultando esa iniciativa de la OMS, que a lo mejor se lleva a cabo, Luis, pero que al final la compañía va de una forma autónoma, ¿de acuerdo?, y puede optar por unirse a la OMS o decir, oye, yo tengo también capacidad para yo desarrollar, hacer un ensayo clínico, igual que ha hecho con otras vacunas, ¿de acuerdo? Pero está aún en pie y a lo mejor se lleva a cabo, no lo sé qué pasa. A ver, hago un pequeño paréntesis para decir que varios mensajes expresan su pena por no haberte oído, un abrazo de Juan Ortín, también de Pedro García Barreno y Nela, y Juan Bárcena, y varios académicos, colegas, pues que también dicen que es una pena, pero bueno. Si está grabado lo podrán ver. Y yo no sé si, me dirijo ahora a mis colegas de la Academia, si tendremos noticia de si podemos decir si mañana podrá tener lugar o no, pero a ver si de aquí a que terminemos, ¿sabéis algo? Si se puede averiguar algo para decirlo y que quede grabado. En cuanto sepamos algo, se avisará. A todo el lado de la gente. Sobre todo si es negativo, se avisará. Claro, para evitar que la gente esté pendiente. Vale, muy bien, gracias. No, seguimos con el debate. Tenemos tiempo a las ocho, sí, en punto, hay que terminar. Adelante. Sí. Cuando la Organización Mundial de la Salud dice algo, ¿cuál es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud? ¿Tiene equipo? ¿Trabaja en el trabajo? ¿Puede ser funcionario? ¿Con qué titularidad dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, primero decirle que yo no soy un experto en ese tema y le digo lo que yo creo, por si acaso no es que lo tenga en cuenta, que no es mi especialidad. Pero lo que yo sé, pues la Organización Mundial de la Salud hace un aspecto muy importante de coordinación a nivel mundial en muchos temas. Y lo que hace es pedir a los países expertos para hacer grupos de trabajo para dar una respuesta a un tema concreto. Pues por hablar del pasado, ¿no? Yo sé que hace años, antes de que se desarrollaron las primeras vacunas de papiloma humanos, la OMS organizó una gran reunión con agencias reguladoras europeas, americanas, investigadores, compañías, médicos, para ver cómo diseñar los ensayos clínicos con la vacuna de papiloma. O sea, que hace a veces unas actividades de poner juntos a todos los actores y llegar a un acuerdo con toda la información y todo el conocimiento que tienen cada uno de ellos. A nivel de laboratorios, sí que tienen un acierto laboratorio, o subcontrata alguna actividad con laboratorios, hay no nacionales, o sea, de algún país, pero que dan soporte al resto del mundo. Y en lo que yo sé mayoritariamente, trabaja con grupos de trabajo, de expertos de varios países, solicita expertos, los países aportan, y segundo grupo de trabajo que hace un documento, hace unas recomendaciones, y que al final todos esos expertos las aprueban y que lo que yo sé antes de aprobar, pues pasan por un montón de filtros y por un montón de países para que tenga un soporte amplio. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Bueno. Bueno, yo quería también, antes de la carta, pero yo creo que no puedo dejarlo, pero no puedo dejarlo, no parece muy interesante. No, yo tenía la pregunta, ¿pasaba antes de que la Unión Europea ha contratado una red bastante... Sí, 1.300 millones. Falta por cerrar unos pocos acuerdos, pero sí. ¿A las quintas? Sí, a seis. Mire, pues yo, eso yo creo que saldrá publicado cuando tenga que salir, o sea, no, no... No, o sea, yo no tengo los detalles porque no estoy en ese grupo, pero yo entiendo que esos detalles si no lo son van a ser públicos, o sea, que... Lo que tiene seguro que hay una transparencia para decirlo, no tendría sentido que no se diga. Pues yo creo que eso. ¿Hay una estimación de cuál será el término de la Unión Europea de una vacuna de servicio? Pues no, les he de decir, o sea que... Es que estas vacunas están desarrollando en unas condiciones tan diferentes de otras porque normalmente en otras quien arriesga el dinero es la compañía farmacéutica, ¿no? Y como pasa con cualquier otro medicamento, si la vacuna da un pelotazo, por decirlo así, que funciona muy bien, pues casi por el precio que quieran, ¿de acuerdo? Por hablar de las primeras vacunas del papiloma, que había dos compañeros, creo que eran sobre ciento y pico euros la dosis, yo creo que debe estar en treinta o cuarenta. Al final también hay un ajuste, los países, uno dicen a ciento treinta no, a cincuenta sí, y con los años se va ajustando el precio, ¿no? Pero esa es una situación diferente porque la primera que llega y ha invertido un dinero, como pasa en la sociedad en que vivimos, pues aprovecha y pone un precio alto, ¿no? Pero en cuanto empieza a haber otros competidores, la situación baja los precios, ¿no? O hay un consumo más amplio. Aquí la situación es tan particular en el sentido de que los gobiernos han puesto mucho dinero para el desarrollo, ¿de acuerdo? Por lo cual, yo entiendo que muchas de las vacunas, las compañías, no van a poder sacar un beneficio o mínimo, porque si le están financiando la fabricación, pues va a ser precio de coste, o sea, no va a poder ser un precio excesivo, pero no tengo esa información, no sé, pero pensando que estas vacunas van para todo el mundo, no puede ser un precio excesivo. Bueno, creo que, bueno, creo que, seguro que se había publicado en un momento que cada una de las compañías estas que están más adelantadas, Soderna, Oxford, etcétera, ellos propusieron su precio, pero en línea con lo que tú dices que estoy totalmente de acuerdo, el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Y, por ejemplo, los precios se oscilaban, la de la boca de Oxford, era de la más económica y el precio que la propia compañía tenía en proyecto poner eran 12 euros, como la de la gripe de ahora. El otro día fuimos a comprar una, pagamos 12 euros por la vacuna de la gripe. Sin embargo, los de Moderna, que está hecha de una forma completamente distinta, el precio que la propia compañía dijo eran 120 dólares por doce. Pero, bueno, como dice Agustín, estos son proyectos de las compañías para uno para un mercado como pueda y luego el mercado con la cada uno en su sitio. es lógico que ellos hagan números, hagan cálculos y por el coste de la de Moderna que está basada en una RNA que les debe haber costado bastante no sé bien por qué, la verdad, y por el problema de la inestabilidad que tienen las barricas basadas en ese material, pues el precio que salieron era muy caro, 120 dólares por doce. Comprar algo con la de Oxford sin embargo la de Oxford, lo que pasa que a veces si tú no has entendido bien las cosas pues te confundes. Lo digo porque por ejemplo el gobierno americano había financiado parcialmente la vacuna de la universidad de los de AstraZeneca y cuando ellos dicen un precio tú no sabes si es que la compañía ya ha descontado en los costes que ha tenido ese dinero que le ha dado el gobierno del Reino Unido por ejemplo el gobierno del Reino Unido es un montón de dinero y también le dio el dinero los americanos y claro entonces han descontado eso ya o es que en parte ya está pagada por el gobierno es como lo que nos vaya a costar a nosotros los particulares si la Unión Europea ya ha puesto dinero de la Unión Europea pues no será precio real será un precio político o de alguna manera colaborativa pero lo que sí que es el día que eso se dijo es que el mismo día se anunciaron en un momento el final de 12 euros a 15 euros todos os hablamos más preguntas ¿tenéis algo más? yo tenía una más así de tipo inmunológico ¿se ha entendido bien la razón del fracaso de las vacunas contra el virus respiratorio cientitial que has mencionado que era un algo que planea también claro ¿eso se ha llegado a entender a nivel inmunológico lo que ocurrió? porque hay otros inmunólogos aquí que podrán responder mejor que yo bueno se abre la pregunta sí no pero se valora no ha querido entrar y también se valora aquí que la respuesta inmune celular hay dos tipos no ha querido entrar es que le llaman TH1 y TH2 y que la que funciona bien con virus que dispara una serie de elementos del estigma inmune es la TH1 y aquellas vacunas produjeron una respuesta tipo de H2 que ayer comentaba Luis con neutrófilos con determinado tipo de células que reaccionan al patógeno de una forma muy agresiva y el daño no era el virus el daño es el sistema inmune que reacciona de una forma súper agresiva contra el virus y es el que causa el que causa el daño yo creo que hay finalmente establecido lo que ha pasado no hay claros porque se hablaba hay alguna publicación que habla si no recuerdo mal de que era hacerlo con virus inactivado y en algún caso se dice que es que lo que pasó a lo mejor con esas vacunas antiguas es que tenía un contaminante celular y que a lo mejor era el contaminante celular inactivado el que producía la respuesta o sea que está un tema difuso lo único fíjate ahí por hablar de las vacunas en respiratorios es un virus que espero que en unos años tengamos vacuna y mucha actividad en el campo y ahí la clave y veremos si con este virus pasa algo no lo he contado es que la proteína de fusión la proteína clave que inicia que permite la fusión es muy metastable y hay una estructura pre-fusión y post-fusión y la proteína sola por sí mismo se cambia mucho a la post-fusión la post-fusión es un cambio como formación tremendo de los anticuerpos que no valen para nada que no neutralizan y los anticuerpos que neutralizan son los que van con la pre-fusión y muchos de los abordajes que se hicieron incluidas con esta vacuna la mayoría de proteína F que estaba era la post-fusión las últimas vacunas lo que han hecho ha sido utilizar mutaciones para estabilizar la proteína en una estructura pre-fusión que es la que induce anticuerpos neutralizantes entonces parece que es posible que pronto tengamos una vacuna y no ha habido con ninguna de las nuevas y esto en estas vacunas sí que se ha ido usted pruebe este experimento primero niños de 5 a 10 años después de niños de 2 a 5 de 1 a 2 0 positivos de 6 a 12 estamos en esa escala esperando 6-8 meses un poco por ligarlo con la pregunta antes de Luis cuando hay una experiencia negativa de algo nosotros somos súper rigurosos y buscando que no haya un problema de seguridad y con termino con este virus también la proteína Spike tiene una estructura pre-fusión y post-fusión y la gran mayoría de las vacunas han metido mutaciones para estabilizarla en esta forma pre-fusión anda todo el mundo esperando la vacuna y la pregunta obvia para la persona de la calle es que está pasando con esa vacuna ¿se sigue adelante con los ensayos? ¿sabéis algo? Pues no sabemos nada Esteban sabemos la publicación que hay creo que fue un papel de la ACET con muy poquitos datos realmente tan limitados que es imposible de valorar si eso funciona o no y las compañías la rusa incluida tiene la opción de ir a la EMA a contar lo que está haciendo pedir asesoría y contarnos y a partir de ahí ayudarla ayudaríamos como a cualquiera ha venido incluso alguna compañía china a interaccionar a la EMA o sea que todas tienen abierta esa opción de contar allí datos dentro de un ambiente de confidencialidad Pero no lo han hecho De momento no lo mejor mañana vienen y lo único que sabemos es lo que está en la prensa lo mejor funciona muy bien pero es que no hay datos o sea el problema de esto es sin datos pues es imposible sacar ninguna conclusión Ana adelante si quieres decir algo La idea que tiene el técnico es esta noche mismo hacer disponible la grabación Muy bien Muy bien y mañana lo antes posible avisaría caso de que no se pudiera hacer O sea que digamos si me están grabando en este momento que esta grabación va a estar disponible pronto y yo de cara a la grabación reitero las disculpas y esperemos que para mañana si no hay ninguna noticia en contra si no se dice nada mañana podremos tener la tercera sesión y termino agradeciéndote de nuevo Agustín tu presentación y a todos por vuestra presencia hasta mañana esperemos Muy bien Gracias 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 Gracias